Frente a comentarios de la población donde se indicaba que en la institución educativa José de la Torre Ugarte el contagio de la COVID-19 se habría salido de control, habiéndose propagado por todas las secciones, conversamos con Ricardo Cancino, director del colegio, quien manifestó que se han detectado ocho casos positivos y se tomaron las acciones pertinentes para evitar la transmisión de la enfermedad. Acá solamente nosotros hemos tenido cuatro casos de estudiantes y cuatro casos de profesores. De los cuatro casos de profesores hay dos que ya cumplieron su cuarentena y ya están trabajando normal. Igualmente, de los cuatro estudiantes, dos han cumplido su cuarentena y dos todavía siguen en cuarentena. Antes de ingresar a trabajar, los docentes como también los estudiantes, ¿se han vuelto a hacer las pruebas para verificar su estado? Sí, precisamente se les exige que den su acta de alta. Entonces, ellos traen su acta de alta donde un médico es el que le da de alta, quiere decir que ya no posee el virus del profesor ni el estudiante. Entonces, es más, cuando se han presentado estos casos, nosotros de inmediato, de inmediato se actúa. Entonces, se cierra el aula y se pasa a la virtualidad. Cuando es un maestro, de inmediato lo separamos al maestro, contratamos un nuevo maestro a través del ADRE para que los estudiantes que vayan a la virtualidad no pierdan sus clases. Así estamos actuando de acuerdo a los protocolos que el mismo ministerio ha establecido. Refirió que ni bien se confirmaron los casos positivos, se contactó con el encargado de epidemiología de la red de salud de ICA, quien le habría recomendado que la fumigación correspondiente la realice de forma particular. En cuenta que nosotros apenas nos enteramos de que habían ocurrido unos casos, acá en nuestra institución educativa, de inmediato llamamos al jefe de epidemiología de acá de la ciudad de ICA, al señor Jonathan Aparcana Bólubo. ¿Quién es la gabe y nos dice que ellos no hacen ese tipo de desinfección? No hacen ese tipo de desinfección, que ellos hacen solamente contra el dengue. Y me recomendó que lo haga en forma particular. Prácticamente con los recursos de los padres, familia o de las instituciones educativas. Claro, con los recursos de las instituciones. Ahora a mí me sorprende, me sorprende sinceramente esto, porque estamos desprotegidos las instituciones estatales entonces. Claro, sin embargo, nosotros ya sabemos que nosotros acá en las instituciones educativas no cobramos a PAFA. No venimos cobrando a PAFA hace muchos años que no cobramos a PAFA. Expresó que han cursado un documento a la microred Centro de Salud La Palma para que el personal capacitado acuda a realizar una fumigación que sirva de refuerzo, a fin de no exponer a los estudiantes y a los docentes a un posible contagio de esta enfermedad. Un documento a la red de salud La Palma, donde corresponde la institución educativa, para que nuevamente refuerce la fumigación o la desinfección. Correcto. Así mismo, hemos presentado ya a la Municipalidad de ICA, también para que nos apoye y refuerce también la desinfección. De tal manera que nosotros sí estamos cumpliendo todos los protocolos y tomando todas las prevenciones del caso. Yo los invito a ustedes que vayan por las aulas y se van a dar cuenta que todas las aulas cuentan con pulverizador de alcohol, su alcohol gel, y todos los lavaderos tenemos jabón líquido, papel, toalla, todo. Todo estamos nosotros previniendo para que no se propague el virus acá en la institución. Nosotros, en realidad, tomamos las cosas de acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación. Y nosotros cumplimos esos protocolos. Sí, claro, por supuesto que con esto estoy diciendo que yo no suspendería las clases de la institución. No, si yo viera que la cosa se agrava en la institución y yo veo que realmente se propaga el virus, de inmediato, por supuesto que suspendería las clases de la institución. Pero ahora todavía lo tenemos todo controlado. Entonces no amerita hacer esa suspensión de clases.